Hola chicos, chicas, saludos Bueno, hoy les traigo un vídeo muy particular Vamos a hablar sobre algunos productos para el cabello, ¿verdad? De algunas líneas de abo Bueno, les traigo algunos viejos y algunos nuevos que he tenido Voy a comenzar primero con este Este es una crema, ¿verdad? Esta es una crema para peinar, para el cabello Con extracto natural de aloe vera Tiene 105 gramos Es un tubo así de esta forma Bueno, es una fórmula para dar suavidad y brillo al cabello ¿Verdad? Yo lo recomiendo tanto para chicos como para chicas Por ejemplo, yo tengo el cabello corto Pero yo me coloco una pequeña cantidad en la palma de la mano Y me lo coloco en el cabello A esta, bueno, le doy una puntuación de 8 de 10 ¿Por qué 8? Le doy 8 porque es un poco grasosa Tiene un poquito de grasa, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta mucho cuando me coloco las cremas Que me quede grasoso el cabello Vamos a ver para que vean Ella tiene una textura suave Es un poco grasosa Es como media verde, ¿verdad? Como pueden ver Y la colocamos Cuando la colocamos Ella Tiene un olor a Huele a sábila, ¿verdad? A pantenol, aloe vera Y a pantenol, que es un producto para el cabello Ella se ve Es como una cremita Bueno, aquí no sé si pueden percibir el brillo Este Pero no es que te deje el cabello así pegajoso, pegajoso No, ¿verdad? Porque a mí no me gusta Pero sí te le da ese poquito de brillo Que no me gusta De brillo no De grasa, pues Un poco de grasa Que a mí particularmente no me gusta mucho Sin embargo la recomiendo Yo creo que así funciona Puede servir Y... Es mi apreciación Luego He comprado esta De Abond Naturance ¿Verdad? Esta es una presentación nueva Una crema de peinar Esta es de aroma Guaraná y miel Y es para todos los tipos de cabello Bueno, ella es un tarro así Es bien grande Trae 300 gramos Este... Viene con esta punta así, ¿verdad? Para aplicarla Para uno poderla aplicar Es una cremita así Color naranja Y tiene un aroma A pura miel, ¿verdad? Huele a pura miel Y a pura guaraná La fruta de guaraná Como está aquí en la figura Es una crema súper suave Súper rápida Se desintegra súper rápida, ¿verdad? Y sí funciona también La colocamos en nuestro cabello Aún húmedo Después que nos bañamos Nos la colocamos Y la dejamos secar Yo particularmente Le doy 10 de 10 Tiene buena textura Tiene buen olor Tiene un buen acabado Después que nos la dejamos en el cabello Nos deja el cabello suave Y no nos la deja grasiento Yo particularmente la recomiendo Luego tengo estas Que están por acá atrás, ¿verdad? Estas son de la línea... Estas son de la línea... Texnique, ¿verdad? Es la línea profesional de abón Saben que abón tiene varias líneas Para el cabello, ¿verdad? Tiene por lo menos esta del Naturals Que son varios aromas naturales Y tiene varios productos Y tiene esta... Advanced Techniques Que son técnicas avanzadas Para el cabello Estas son buenísimas Además que tienen un aroma demasiado rico Ella ha cambiado la presentación, ¿verdad? Ella viene así un tarro Yo he comprado... Me he comprado dos que son diferentes Voy a traerlas las dos acá al frente Ella viene así con un punto acá, ¿verdad? Donde indica para qué es Aquí arriba explica Por ejemplo, este es para estilo Y este es para control de volumen Yo las he comprado las dos Ahorita solamente he usado esta Esta es para... Es una crema para peinar Dice aquí Control del volumen, ¿verdad? Para los cabellos que tengan... Cabellos esponjados O cabellos con frío Ella trae 150 gramos Es bien grande Es grandecita Rinde bastante Y es así, ¿verdad? Una textura... Muy suave también, clara Se desintegra rápido No te deja el cabello grasoso tampoco Se coloca con el cabello húmedo, ¿verdad? Y de verdad que funciona A mí me ha funcionado Porque mi cabello a veces Es un poco rulo Y tiene volumen Yo me lo coloco Y de verdad que me ha funcionado Me parece que es buena Y bueno, esta Esta es para... Este es para cabello liso, ¿verdad? Para un efecto liso Para las chicas que quieren tener el cabello liso Su efecto liso Bueno Yo aunque esta no la usaba Pero estoy seguro Que debe ser tan buena como la otra Esta todavía Esta la tengo cerrada Pero la textura Debe ser la misma Vamos a abrirla para ver Pero estoy seguro Que la textura Debe ser igual, ¿verdad? Porque tiene la misma característica Pero Si es igual Un poquito más blanca Pero El aroma es el mismo Y lo único es que tiene otros componentes Para Que ayudan a alisar el cabello, ¿verdad? Este, la recomiendo también Me parece que es muy buena Y por último Quiero presentarles Este Spray Este es un spray que yo compré Ya hace un tiempo ¿Verdad? Así era la presentación anterior De Advanced Techniques ¿Verdad? Era así Como pueden ver Bueno Vario un poco Pero esta fue una edición especial Para Vacaciones ¿Verdad? Ella es así Es un spray así 350 ml Y es así Este solar Se llamaba Es un spray Una loción Una loción Protectora solar En spray ¿Verdad? Ella venía en combo Con una crema Un baño de crema Bueno El baño de crema Ya me lo he terminado Que uno lo colocaba Después del sol Cuando iba a la playa Y a mí me parecía Fantástico Porque Tenía algo Que te dejaba El cabello Como mentolado Como fresco Te daba una frescura ¿Sabes? Entonces uno Después que estaba En la playa El sol Que te has quemado Tanto Y luego te bañabas Y te colocabas Ese gel Ese baño de crema En el cabello Súper rico Demasiado rico Mientras que este Se colocaba Directamente Cuando uno estaba Ya en el mar Este está nuevo Porque no he ido A la playa ¿Verdad? No he ido Últimamente a la playa Pero este es así Es un líquido Un líquido Transparente ¿Verdad? No sé si lo ven Es un líquido Transparente Viene así En su spray Viene en su spray ¿Verdad? Uno lo coloca Lo colocamos Sobre el cabello Y él se deja Secar Se deja secar Tiene un aroma Un aroma muy rico Uno lo deja secar Y es para evitar Las quemaduras Del sol Sobre el cabello Saben que el cabello Es muy delicado Y hay que cuidarlo Este Aunque ya no sale Esta loción Ya está descontinuada Me imagino que luego Inventarán otra O sacarán una nueva Fórmula Yo la recomiendo A los que la tengan Bueno La pueden usar De verdad Que es una pena Que la hayan sacado Pero es muy buena Bueno Todos estos que les he mostrado Son los productos De hoy Espero que les haya gustado Este video Ya les he dado Algunas puntuaciones Si tienen Algunas preguntas Algunos comentarios Pueden hacerlo Recuerden Que estoy a la orden Aquí se los dejo Todos Cualquier duda Cualquier explicación Que quieran Que yo les dé Igualmente Si están interesados En adquirir estos productos Recuerden que se los puedo Hacer llegar A cualquier parte Del mundo Sin importar Todo es ponernos De acuerdo Y cuadrar Como Podemos hacer Bueno Gracias chicos Gracias chicas Hasta el próximo video Abrazos